Ya te olvidaste de mi Ya me dejaste por fin Tú Que me hiciste la vida imposible Tú Que me diste amarguras Tan solo amarguras Hoy agradezco a Dios Que te hayas olvidado de mí Y me dejes de nuevo vivir Adiós, adiós, adiós cariño malo Adiós, adiós, adiós Por fin te vas Soy feliz Vuelvo a vivir Aunque tarde Pero al fin Vuelvo a vivir Soy feliz Vuelvo a vivir Aunque tarde Pero al fin Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Soy feliz Soy feliz Vuelvo a vivir Aunque tarde Aunque tarde Aunque tarde Pero al fin Vuelvo a vivir El poder Con Palo Santo y su grupo Amor Adiós 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 Adiós, por fin te vas Soy feliz, vuelvo a vivir Aunque tarde, pero al fin vuelvo a vivir Soy feliz, vuelvo a vivir Aunque tarde, pero al fin vuelvo a vivir Gracias por ver el video